En una reunión tuvimos con los bomberos, nos decían que el 75% más o menos de la salida de los bomberos es producido por una falla eléctrica en las instalaciones. Nosotros queremos profesionalizar todo el personal electricista, tanto técnicos como los domiciliarios y llegamos a este acuerdo de matricular a los electricistas como lo pide el ENRE a nivel nacional y como es, digamos, el gasista, que es responsable civil y penal de las instalaciones que él hace. Porque actualmente nadie es responsable de nada, ¿viste? Todavía no, esto entra en vigencia a partir del mes de diciembre, sí o sí, porque vamos a dar todo este año para todos aquellos que se quieran capacitar y no tengan certificado oficial lo puedan hacer a través de la UTM. Si fuera que es ahora sí, nosotros armamos todos los que se vengan a matricular, armamos el registro, se lo pasamos a Cervicop y al municipio, porque el municipio también, el municipio la exigencia que va a hacer es que los planos, para que sean aprobados, tiene que llevar la firma del instalador que ejecuta la obra eléctrica. También, es como el gas, el gas va aparte, tiene su plano aparte y todo lo demás. Bueno, la instalación eléctrica va a ser exactamente lo mismo. El ente matriculador vamos a ser nosotros, la Asociación de Electricistas. El que tenga certificado de estudios, tiene que ser un certificado o un diploma otorgado por un ente oficial. Acá en Puerto Madryn, los cursos de electricista domiciliario, el oficial, a través del programa del INET, es el Centro de Formación Profesional. Los que vengan con la certificación del Centro de Formación Profesional, solamente van a tener que hacer el curso de la reglamentación de la EDA. Son unos cuantos libros, que eso lo vamos a dar nosotros. Los que vengan, por ejemplo, de las entidades privadas que hay en Madryn, que no están reconocidas por nadie, eso lamentablemente no les sirve.